La fracción 9 sobre 9 es propia o impropia. Primero se ve dónde está el mayor, pero como los dos números son iguales, estamos en este caso. Así que es fracción impropia. En otras palabras, siempre que el de acá arriba sea mayor o igual que el de abajo, impropia.